Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quiero agradecer al grupo organizador de FECOPEN que me invitó a esta charla. Es una charla bastante interesante porque, pues primero que todo, la cesárea, como todos sabemos, es uno de los procedimientos que más se realiza en el mundo y en el cual, haciendo una búsqueda en la literatura, realmente la evidencia no es tan fuerte como de pronto creeríamos. ¿Qué pienso yo? Que es muy importante, sobre todo, tener una buena indicación para hacer la cesárea, que más que la técnica como tal, ese es el punto clave para tener un éxito en, digamos, una intervención que es tan frecuente a nivel mundial. Digamos que es importante tener en cuenta también, dentro del tópico de la cesárea, si la evidencia a corto o a largo plazo es fuerte. Digamos que en los últimos 50 años es que se ha venido, digamos, haciendo estudios sobre esta evidencia y pues como vamos a ver ahora no es tan fuerte como creíamos como tal. El doctor Barlow fue, digamos, para mí uno de los que tuvo mayor éxito en la cesárea. Hace más de 200 años fue el primero que realmente realizó el procedimiento con una materna que sobrevivió a tal procedimiento. A él se le ocurrió como tal cerrar la cavidad uterina y pues con esto tuvo bastante éxito en su intervención. Después de más de mil años de haberse descrito el procedimiento, no habían tenido pacientes con una sobrevida como tal. Lo que nos preguntamos es si después de 200, de más de 200 años, qué evidencia tenemos sobre este procedimiento que es, por decirlo así, uno de los más frecuentes a nivel mundial. La OMS lo que recomienda es que los partos por vía alta se deben realizar más o menos entre el 5 y el 15 por ciento para tener una reducción en la morbi-mortalidad, ya sea materna o perinatal como tal. Ellos refieren que la incidencia de cesárea a nivel mundial es de más o menos entre el 3 y el 29 por ciento con un promedio de 15 por ciento. Realmente esto no es tan cierto. Esta recomendación se hizo en los años 70 y la evidencia no es fuerte para decir que se deben hacer estas incidentes entre el 5 y el 15 por ciento. Si aquí hacemos un ejercicio, este es el diagrama de mortalidad de la OMS del 2005, sabemos muy bien que el 99 por ciento de las muertes maternas ocurren en países en vía de desarrollo, más llamados subdesarrollados y que el 1 por ciento ocurre en los países desarrollados como tal. Para el año 2005, más o menos, 540 mil mujeres murieron en ese año y de estas el 90 por ciento de las maternas podrían haber sobrevivido porque eran causas prevenibles. El problema, y como lo vemos aquí, es que comparando esta mortalidad tan alta en países como África subsahariana, la incidencia de cesárea está dentro de los rangos que recomienda la OMS, más o menos de 8.8 por ciento. En Asia está en un 27 por ciento, en Inglaterra y en países europeos entre el 21 y el 25 por ciento, en Norteamérica tienen una incidencia del 31 por ciento, casi se duplicaron en los últimos 30 años y en Latinoamérica desafortunadamente tenemos la mayor incidencia de cesáreas. Eso me llamó bastante la atención, que realmente no concuerda la recomendación de la OMS con la mortalidad que tenemos en estos países. Esta diapositiva para mí es lo más importante, realmente nosotros nos destacamos como buenos obstetras y realmente indicamos la cesárea como debe indicarse. Dentro de las cesáreas selectivas, este fue un estudio con más de 90 mil pacientes, las principales indicaciones fueron cesáreas iterativas, la preclancia como tal y los partos empodálicos. Para las cesáreas de urgencias, la desproporción fetopélvica fue una de las más importantes o las distocias como tal, las cesáreas iterativas en trabajo de parto y el distrés respiratorio o estados fetales insatisfactorios. Lo que llama la atención es que dentro de este estudio, que fue realizado por el profesor José Villán en el 2007, él mostró que el incentivo para realizar las cesáreas también tenía mucho que ver, él refiere que en las instituciones privadas es de un 58 por ciento y aún en las instituciones públicas es de un 25 por ciento, o sea que obviamente por eso tenemos tasas tan altas en Latinoamérica, este es el estudio más grande realizado en Latinoamérica y por eso estamos disparados en la tasa de cesárea. De pronto hay un poco más de distocias de lo que nosotros, o un poco menos de la que nosotros realmente estamos realizando como tal. Siempre hay que sopesar riesgo-beneficio, pues digamos que la cesárea como tal no es inocua y tiene unos riesgos, ya lo sabemos, ya están establecidos que son mucho más los riesgos que los beneficios comparados con el parto vaginal. En este mismo estudio del doctor José Villar con más de 97 mil partos, un estudio de cohortes, lo que muestra es que los dos radios de la cesárea lectiva y de la cesárea intraparto, casi todos están entre 2 y 5, o sea que los riesgos se aumentan entre 2 y 5 veces más cuando realizamos una cesárea comparado con un parto vaginal y son riesgos bastante importantes, el riesgo de muerte en cesárea de urgencia casi es de 5 veces más cuando hacemos una cesárea comparado con el parto vaginal. Igual el ingreso a unidades de cuidados intensivos, las transfusiones sanguíneas, las histerectomías también se aumentan hasta casi 5 veces. La estancia hospitalaria prolongada, igual que el uso de antibióticos posteriores al parto, digamos que lo único que es un factor protector y se ha demostrado es en lesiones perineales como tal y en fístulas posparto, entonces debemos concientizarnos de que la cesárea no es un procedimiento inocuo y que pues tiene que tener unas causas justificadas. Los beneficios, obviamente el doctor José Villar lo que demostró acá es que la muerte fetal se reduce significativamente cuando se realiza cesárea lectiva en partos que tienen presentaciones en cefálico, que cuando el parto es de presentación en podálico o tiene otro tipo de presentaciones, aún la cesárea lectiva y la intraparto también tienen una reducción de riesgo casi del 80%, esto es bastante interesante. Aunque se prolongó un poco la estancia de los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos, cuando se realizó la cesárea esto podría ser explicado porque estos recién nacidos pueden tener algunas comorbilidades que también hace que se prolongue su estancia, pero entonces estos beneficios hay que sopesarlos con los riesgos previamente que se mostraron. Entonces ya entrando en el tema vamos a hablar un poco sobre cómo vamos a hacer la charla, aquí vamos a dar, estas son las recomendaciones de la evidencia del grupo del servicio de prevención de los Estados Unidos, donde ellos la clasifican de la A a la I, A es una fuerte recomendación como tal y ya es una prueba que son insuficientes para apoyar o contraindicar una recomendación, o sea tiene o buena calidad de la evidencia o una suficiente calidad o una pobre evidencia como tal. Entonces empezamos con los antibióticos, digamos que la preparación prequirúrgica, yo creo que este es el punto más importante de los antibióticos profilácticos, sabemos que debemos utilizarlos, pero ¿por qué debemos utilizarlos? Porque la endometritis en cesárea electiva como tal se reduce, tiene una reducción de riesgo bastante significativa que es de más o menos el 62%, igual que para la cesárea de urgencias que es casi del 65%, en este caso para las infecciones de la herida quirúrgica también hay una reducción de riesgo bastante significativa, igual que para la reducción de la morbilidad febril y las infecciones de vías urinarias puerperales como tal. Digamos que la recomendación aquí es de buena calidad para recomendar los antibióticos profilácticos. ¿Cuál antibiótico aplicar? Generalmente ya está establecido que son derivados de la penicilina generalmente y de amplio espectro, como los que se recomiendan en el estudio de Cochrane del 2010, está entre ampicilina y cefalosporina de primera generación, digamos que no hay diferencia, pero lo único recomendado es que es darlo en dosis únicas, dosis múltiples no se deben dar porque no disminuye más de lo determinado por este tipo de antibióticos. Y lo otro importante es que algunos estudios ya están mostrando que agregar acitromicina al manejo de la cefalosporina de primera generación o la ampicilina, causa una reducción mayor aún en, digamos, la morbilidad infecciosa como es la endometritis que casi reduce en un 60% comparado con darla sola, cuando se da acitromicina endovenosa se reduce bastante el riesgo, igual que las infecciones del sitio operatorio donde reduce de un 3 a un 1.3%. Esos son estudios pues que no tienen tanta evidencia porque no son tan grandes, pero pues ya están mostrando, digamos, a dónde pueden ir los estudios como tal. ¿Cuándo aplicarlos? Eso ya está establecido que el aplicar el antibiótico debe ser previo a la incisión, no aplicarlo en el pinzamiento del cordón porque la reducción de infecciones o de morbilidad infecciosa es casi de un 50% y no se ha visto un mayor impacto con aplicarlos previo a la incisión en el ingreso a UCI neonatal como tal. Aquí también la calidad es de buena evidencia. En otros tópicos sobre la preparación prequirúrgica, digamos que en la posición de la madre, si tiene algo que influenciar en cuanto a la morbimortalidad materno-perinatal, si la posición, si se le coloca cuña o no, si la posición es horizontal o con la cabeza hacia arriba, no ha influenciado, no se demostró que influenciará en el aeroembolismo como tal ni en otras comorbilidades materno ni fetales como tal, igual que la limpieza en la piel, aunque los expertos recomiendan limpieza con soluciones yodadas, digamos que no hay una fuerte evidencia para dar una recomendación suficiente, aquí la evidencia es pobre en esos tópicos. Ya en cuanto a la técnica quirúrgica, si hacer en las cesáreas no complicadas, incisiones transversas o medianas, la evidencia apoya realizar incisiones transversas, ellos, digamos los estudios muestran que hay menor dolor posquirúrgico como tal y los resultados cosméticos pues son mucho mejores, entonces aquí la evidencia es suficiente para recomendar la incisión transversa en cesáreas no complicadas, eso es importante aclararlo porque en cesáreas, digamos de urgencia, pues cambia el panorama como tal. En cuanto a la técnica, si realizar incisión de Joe Cohen o Fansteel, sabemos que la incisión de Joe Cohen y sus variantes, en las cuales está la incisión de Pelosi, la incisión de Miss Galadage y Miss Galadage modificado, que son incisiones un poco más altas que la Fansteel, generalmente son de discepción Roma y en la cual se cierra la histerorrafia en un solo plano, en la Joe Cohen clásica se cierra con puntos separados en un solo plano, en las migas, la DAS y en la Pelosi se cierra con un solo plano continuo, comparado con la Fansteel que generalmente es una incisión cortante y que se cierra en dos planos. Vamos a ver qué nos demostró este metanálisis realizado por el Dr. Holmes en el 2008. En cuanto a complicaciones graves como tal, digamos que no hubo una diferencia, aunque hubo una tendencia a complicarse más la Joe Cohen, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a morbilidad infecciosa, como la endometritis, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa, aunque hubo una tendencia a reducirse, digamos, la incidencia de endometritis. Igual para infecciones de la herida quirúrgica, digamos que hubo una mayor tendencia con la Joe Cohen, con 1.4 veces más, pero no fue estadísticamente significativa en este caso. Ya para evaluar el dolor postoperatorio, sí hubo una tendencia a mucho menor dolor cuando se le realizó Joe Cohen comparado con la Fansteel. Casi se redujo en 14 horas el dolor postoperatorio, digamos que aquí se impactó un poco más. Igual que las pérdidas de sangre, se redujeron en casi 65 mililitros, menos cuando se realizó la Joe Cohen como tal. En el tiempo operatorio, la Joe Cohen redujo el tiempo operatorio casi en 18 minutos comparado con la Fansteel. Entonces, aquí también tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Y la morbilidad febril como tal, también tuvo una reducción de riesgo de casi el 53%, o sea, pero que no impactó realmente en las complicaciones como tal o llamadas severas. Entonces, en resumen, las diferencias a corto plazo de Joe Cohen versus Fansteel, es que tiene una menor pérdida de sangre, menor tiempo operatorio y menor morbilidad febril. Por un lado, además de eso, tiene acortamiento en el tiempo del dolor posquirúrgico, en el requerimiento de analgésicos también tuvo una disminución bastante significativa, igual que el tiempo desde el inicio hasta, digamos, el sacar el bebé como tal. La reducción fue de casi 3.8 minutos, digamos que en este caso uno podría pensar lo que son incisiones que se pueden utilizar para cesáreas de urgencia como tal. La recomendación es C aquí con una evidencia suficiente, pero ¿por qué? Porque no impactó en la morbimortalidad que es lo que nos interesa a nosotros como tal. Digamos que es una decisión, la Joe Cohen, costo efectiva de cierto modo, pero que a corto plazo no ha impactado y a largo plazo vamos a ver algunos resultados. A largo plazo no hay evidencia entre estas dos técnicas tengan diferencia en cuanto a ruptura uterina, dolor pélvico crónico, síndromes adherenciales como tal o trastornos de la placentación tipo más que todo acretismo placentario o infertilidad como tal. La recomendación aquí pues es y con pobre evidencia para decir que una es mejor que la otra. En cuanto allá a la técnica de la disección versus no disección del peritoneo vesicuterino o hacer el flat a nivel de la parte vesical, el descenso de la vejiga como tal. Pues esto no se ha estudiado mucho, aquí hay un ensayo clínico electorizado controlado de un estudio de 102 pacientes, donde lo que se vio es que la disección versus la no disección, la disección tiene digamos mayor desventaja en cuanto a mayor intervalo para la extracción fetal, hay mayor tiempo operatorio, generalmente 40 minutos versus 30 minutos y menor nivel de hemoglobina, hay mayor micro hematuria como tal y mayor necesidad de analgesia. Este estudio fue criticado pues porque realmente no incluyó pacientes que estuvieran en trabajo de parto en fase activa y realmente cuando nosotros hacemos el descenso de la vejiga pues es para proteger digamos lesiones vesicales como tal, entonces esa fue la crítica que se le realizó, pero estas diferencias si fueron estadísticamente significativas cuando se hace la disección como tal. Es importante tener en cuenta que a largo plazo, este fue otro estudio con 600 pacientes que de estas 624 se les reoperaron en la cesárea siguiente y lo que se demostró era que las pacientes que en la cesárea anterior no se les había realizado una disección del peritoneo obesico-uterino, tenían menor incidencia de síndrome adherencial, casi 11 comparado con un 35% de las que sí se les había realizado en la cesárea anterior la disección como tal. Entonces aquí la recomendación es suficiente para decir que la no disección digamos tiene menor incidencia de ese síndrome adherencial como tal. ¿Cómo realizar la expansión de la histerotomía a nivel uterino digamos en cuanto a si realizar la ROMA o cortante? Eso se ha estudiado un poco mejor en este metanálisis con casi 4 mil pacientes, lo que se vio es que la expansión cuando se hace ROMA generalmente tiene una menor pérdida de sangre, estadísticamente significativo casi se disminuyó en 43 mililitros, aunque pues uno diría que no es mayor la pérdida y hubo una tendencia a menor endometritis, aunque no estadísticamente significativo, al igual que la tendencia fue una reducción de casi el 80% pero no estadísticamente significativo de menor necesidad de transfusión cuando se hace una expansión ROMA comparada con una expansión cortante como tal. Ya sabemos digamos que la recomendación tiende a hacer mejor la expansión de la histerotomía ROMA, pero ¿cómo hacer esta expansión ROMA? Hacerla de medial o lateral o de cefálico a caudal como lo muestra aquí la figura. Lo que se vio es que digamos la necesidad de transfusión no hubo un impacto mayor, pero sí hubo un impacto en cuanto a las pérdidas sanguíneas cuando fueron mayores de 1500. Digamos que en el grupo que se hizo la expansión de cefálico a caudal hubo una mayor pérdida de sangre, estadísticamente significativo, al igual que la extensión no deseada, o sea de pronto una extensión mayor y que podríamos complicar con el daño de los vasos uterinos, fue también estadísticamente significativo mayor cuando se realizó una expansión de medial a lateral. O sea que en este caso la evidencia recomienda una expansión de cefálico a caudal para realizar la expansión digamos uterina como tal. ¿Cómo realizar el alumbramiento? Este punto es muy importante porque a veces digamos tenemos la costumbre de hacer un alumbramiento manual, lo que demostró cuando se hace el alumbramiento manual versus hacer la tracción del cordón es que el alumbramiento manual tiene un aumento casi de 1.6 veces más de endometritis, de pérdida de sangre como tal, de pérdida de sangre significativa, o sea más de un litro como tal y hay una disminución significativa de 1.5 puntos porcentuales del hematocrito. Entonces aquí la recomendación si es de buena calidad para hacer un alumbramiento con tracción del cordón y masaje uterino como tal. En cuanto a realizar la histerografía en monoplano versus dos planos, en este estudio un metanálisis bastante significativo de 4.000 pacientes, a corto plazo lo que se observó es que digamos el realizarlo en monoplano tiene una menor pérdida de sangre, casi de 70 mililitros estadísticamente significativo, hay menor… digamos no hay diferencias en la necesidad de transfusión, aunque con una tendencia a menor necesidad de transfusión cuando se hace monoplano la histerografía y además de eso las infecciones, una tendencia a mayor infecciones con monoplano, pero no estadísticamente significativo. La duración de procedimiento sí se acortó en casi 7 minutos, estadísticamente significativa cuando se realizó en monoplano que en dos planos como tal. Y lo otro importante es que el dolor posoperatorio también se redujo casi en un 31% cuando se realizó en monoplano comparado con los dos planos. A largo plazo que hemos visto en cuanto a realizar histerografía en monoplano versus dos planos, este estudio pues el problema es que tiene poca muestra de más o menos 145 pacientes, pero lo que se observó es que las complicaciones en futuros embarazos hubo una tendencia a mayor complicaciones cuando se realizó en la cesárea anterior monoplano comparado con los dos planos. En este caso hubo una paciente que tuvo una ruptura uterina en la segunda cesárea evidenciada, pero pues el problema de este estudio es que tiene muy poca muestra y no fue estadísticamente significativo. La recomendación es C para este caso. Este es el estudio César, un estudio que se publicó el año pasado donde ellos tuvieron una muestra de más de 3.000 pacientes y querían saber el resultado en cuanto a morbilidad infecciosa dependiendo de los diferentes pasos de la técnica como tal. Evaluaron si realizar la histerografía en monoplano versus dos planos, el cierre del peritoneo o no cerrarlo como tal y si poner un dren o no ponerlo libremente. No encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque pues tuvieron una morbilidad infecciosa bastante, pues me parece a mí bastante alta como tal. En cuanto a realizar no cierre o cierre el peritoneo, esta parte también es importante, los resultados a corto plazo lo que muestran es que generalmente hay menor tiempo operatorio, hay una menor necesidad de analgesia, menor morbilidad febril y menor estancia hospitalaria. Digamos que la recomendación sería no cerrar el peritoneo como tal. A largo plazo ya están surgiendo otros estudios, como este del European Journal, donde el no cierre del peritoneo implica una mayor morbilidad en cuanto a síndrome adherencial. Cuando no se cierra el peritoneo, hay casi 2.6 veces mayor riesgo de tener un síndrome adherencial en la próxima cesárea como tal. En este paso que también me parece interesante es realizar cierre del tejido celular subcutáneo o no realizarlo. Este metaanálisis con 800 pacientes lo que mostró es que cuando se realiza en pacientes que tienen un panículo de pozo mayor de 2 centímetros, se realiza cierre o afrontamiento del tejido celular subcutáneo, hay menor adherencia, una reducción de riesgo casi del 34% y además de eso hay menor incidencia de ceromas como tal. Digamos que la recomendación es de buena calidad también para en pacientes mayor de 2 centímetros de panícula de pozo realizar un afrontamiento del tejido. ¿Cómo realizar el cierre? ¿Con grapas o con suturas intradérmicas? En este caso, en este metaanálisis lo que se demostró que en los resultados primarios el cierre con grapas tiene una complicación casi dos veces mayor que cuando se hace con suturas intradérmicas. Al igual que digamos la deicencia de la sutura cuatro veces fue mayor comparado en las grapas con las suturas intradérmicas como tal. Y lo otro importante es que el tiempo operatorio sí se redujo un poquito más aunque digamos esto no tiene pues mayor validez comparando con las complicaciones. La recomendación es B para realizar cierre de suturas intradérmicas con sutura monofilamento comparado con las grapas. En cuanto al material de sutura es importante tener en cuenta este estudio con más de 200 pacientes lo que demostró fue que cuando se realiza la sutura con agujas no cortantes reduce el riesgo casi en 34 por ciento veces en cuanto a la perforación del guante del cirujano y la perforación del guante también del ayudante. En este caso se disminuyó casi en la mitad la perforación o el riesgo de perforación del guante. Sería una recomendación para realizar el cierre con digamos suturas no cortantes como tal. Y lo importante acá es que muchos de los pasos de la cesárea no tienen una adecuada recomendación y una adecuada evidencia, sobre todo para la incisión subcutánea hay muchos de estos pasos no tienen… porque no se han estudiado digamos estudios por separado de cada uno de estos pasos porque no se han comparado bisturí frío con disección roma o electro bisturí, igual para el cierre de la cesárea muchos de estos pasos no tienen una adecuada evidencia y pues en resumidas cuentas son de pobre evidencia como tal. ¿Qué direcciones futuras tenemos? Este es el estudio Coronis, un estudio con 15 mil pacientes que se va a publicar en este año en septiembre, donde participan siete países y el objetivo es evaluar si hacer disección roma o hacerla con bisturí, si hacer el reparo extradominal o intradominal, si hacer el cierre uterino en monoplano o en dos planos y si hacer el cierre o no cierre el peritoneo y comparar también las suturas y con cromado o con bicril como tal de la histerorrafia. En conclusión, la cesárea pues presenta un incremento en su incidencia a nivel mundial, no hay evidencia fuerte digamos de un tope o una incidencia recomendada para este procedimiento, la cesárea presenta mucho más morbid mortalidad que un parto vaginal y siempre hay que definir bien las indicaciones y a corto plazo la evidencia es que el uso de antibióticos profilácticos, la expansión roma y de cefálico a caudal, el alumbramiento y contracción del cordón, el no cierre del peritoneo y el cierre del tejido celular subcutáneo cuando es mayor de dos centímetros, están recomendados con una fuerte evidencia. La incisión de Joe Cohen realmente no tiene una evidencia más fuerte, tiene digamos un poco de mejores resultados en cuanto a costo efectividad, pero la evidencia a largo plazo digamos que apenas está siendo o está siendo estudiada, digamos que eso es importante para tenerlo en cuenta. Esta es la unidad donde estoy trabajando, es una unidad que tiene en el momento 10 camas, que está dirigida por la doctora Sandra Olaya y pues estamos manejando muchas de las pacientes obstétricas complicadas en este momento pues tenemos un gran éxito en estas pacientes y nos ha ido muy bien, muchas gracias, muy amable.